I'm a slut Escúpime la boca, hit me hard Estoy blanquita como coca y si te vas Llévame con la correa a pasear Que es I'm a slut I need your skin, sácame de mi infierno Con un tape como King que se detenga el tiempo Me dejó moretones el tierno Si te veo con otra me quiebro Soy una puta, me quiero morir Quiero que duela, me gusta sufrir Sad and hot como el tiene Kings Le gusta mi gusto, dice que estoy sweet I'm a slut Y si no quieres, bronca, hit me hard Lo quitas como yo, hay poca spa No te vas, llévame con la correa a pasear Cause I'm a slut Cualquiera que me mire los ojos está condenado a volver a mí No quiero más coca, ya me vuelvi loca, por eso es que estoy así No quiero ese básico, quiero a su novia, por eso me la comí Cause I'm a slut Lo quitas como yo, hay poca spa Me lo pide y saco del infierno 666 Te suelto los perros sumando los ceros Yo no pierdo tiempo, perra Estoy prendido fuego, si querés te llevo y recorremos la tierra Yo no soy rapi, pero tengo la droga y el puro estilo de la street Si te gusta esta shit, desnúdate y saqueme una pic Vos loca pero yo más loco, te gusta como te coloco Me calienta, me pone, te toco Seguro después de este tema nos quedamos rotos Yo te pongo el calibre en la boca cuando me termine la copa No tengo el fernet pero traje la coca Te aviso cuando queda poca Hazme un show Te voy a escupir la boca con el ron Es blanquita y quiere un perro como yo En la cama ella más sucia que yo En la cama ella más sucia que yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.